Lo que estamos haciendo ahora es el paso práctico de la cursa de botox, de toxina. Con todos los alumnos estamos con los pacientes y después estamos haciendo la demostración clínica para que los alumnos después puedan practicar con su propio paciente. Súper clara toda la explicación, me ha gustado mucho, ha aprendido bastante, ha cumplido totalmente mis expectativas y más. Yo soy odontóloga, entonces en realidad todo esto alguna vez en nuestro estudio lo hemos visto, pero se olvida. Así que ha sido súper clara, súper metódico, todo, no, espectacular. Y bueno, ahora vamos a empezar con la parte clínica y es lo mejor porque en realidad las cosas se aprenden practicando. Mi curso estuvo espectacularmente, llenó las expectativas que tenía con respecto a lo que pretendía conocer y saber acerca de las técnicas que se van a aplicar para el futuro de mi profesión, obviamente. Yo soy colombiano, entonces también es como interesante venir a compartir conocimientos y ideas con otras personas de acá mismo. Hola, mi nombre es Ginger Lozano, soy médico, trabajo en la parte familiar, soy de Calama. Me informé sobre este curso y he tenido muchas expectativas sobre todos los tratamientos de estética que se está haciendo. Para mí ha sido una experiencia muy buena, se la recomiendo a todos mis colegas, los que se están basando en todo lo que es la parte estética. Creo que ha sido muy buena la educación, la enseñanza de los profesionales, de Carmen, de Valeria, que son profesionales excelentes. Gracias.